Hoy les mostraremos una selección con todos los mejores momentos deportivos del año, elegidos y opinados por todos los que hacemos Univisión Deportes. Me contaron desde la producción que hoy vamos a abrir unos regalos que nos dejó. Además, llegaron a nuestros estudios algunas tarjetas equivocadas. ¿Saben lo que le deseó Cristiano Ronaldo a Messi? Pues no se mueva y se lo contaremos aquí en el mejor programa de todos los domingos, que se llama República Deportiva. Adelante, no se pierdan el Top 15 con los mejores momentos deportivos del año. Todos nuestros talentos opinaron de ellos. Además, también tuvimos acceso al Twitter de Santa y está realmente enojado con algunos. Ya hablemos con mucho más de esta edición navideña de República Deportiva. Ya veremos algunas caídas espectaculares todas de Navidad, por supuesto. Pues mira, y vamos a conocer los deseos de algunos deportistas famosos con quienes estuvimos en la entrega de premios de Univisión Deportes. Enseguida vamos a ver a los deportistas más famosos leer los tuits de sus fanáticos. Además, tendremos fútbol, como no podía ser de otra manera. Ni siquiera paramos en Navidad. Antes veremos accidentes de Navidad. Y vamos a jugar a adivinar lo que pasa. Y ya se viene el Top 15 con los mejores momentos deportivos del año. Enseguida regresamos con mucho más. Y ahora sí, mi gente, no se muevan porque ya se viene el puesto número uno en segundos. Y veremos qué nos trajo Santa en los regalitos que tenemos ahí en minutos aquí en el mejor programa de todos los domingos. Que se llama República Deportiva Productora. ¿Qué dice Santa? A ver, que dice que como siempre están, siempre peleándose por estar en cámara. Les mando una cámara. Les mando una cámara para que la tengan siempre, se la compartan. Peleamos, peleamos, peleamos. ¿Qué te hace? ¿Qué le hace pensar a Santa Claus que no se van a pelear con la sola cámara? Mira, existe de mal gusto, Santa. Definitivamente, Santa. Vale venderla, ¿eh? Es la vida. ¿Qué quiere? ¿Le pongo los dos milos? La única que te conté fue Linsy. Yo me quedo con el maletín, Tomás. A ver, un momento, sí. Un momento. Sí. A ver, es ya el momento de despedirnos. Necesitamos que por favor cada uno de ustedes haga su pensamiento más bonito de Navidad. Alba, empezamos con usted. Alba y Natalia. Sin pelearme por la cámara. A ver, no te toca. A ver, Alba, dale. Bueno, claro, claro, la hermosa. Mi turno, mi turno. Mi turno. Yo, 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 yo. Quiero decirle una feliz Navidad a todos los que nos ven y nos apoyan.